relacionada con el trabajo municipal, le tengo detalles de la entrega de varios estímulos económicos repartidos entre instituciones escolares que tienen obras pendientes de terminar en planteles como la primaria Juana Inés de la Cruz, Luis Donaldo Colosio, secundaria número 3, el jardín de niños, Rodolfo Monroy, entre otras instituciones. Desde hace ya un año estábamos esperando ya la realización de esta obra, ya vemos por fin ya con este estímulo económico que nos dio el alcalde, ya por fin ya concretada lo que es el monto total de la obra. Es un gran impacto para los niños porque es una sala audiovisual, pero al mismo tiempo va a dar el servicio como para los niños que tienen necesidades educativas especiales. Entonces nosotros tenemos mucho la necesidad de una psicóloga, un terapeuta de lenguaje, una trabajadora social, una maestra de OSAER, entonces esa aula va a tener doble función. Aparte de ser sala audiovisual pues va a brindar a los niños la oportunidad de que venga este personal y los atienda ahí dentro del aula. ¿Cuántos pequeños están en esa institución? Son alrededor de 270 niños. ¿Es una escuela pues muy grande? Sí, es una escuela pues la localidad pues Las Bellotas es muy grande y gracias a Dios pues siempre hemos tenido gran número de niños inscritos ahí en esta institución. Ya que se hace este trámite, ya que juntan este dinero, ¿qué hay que esperar para iniciar con la construcción? Pues mira, ahorita ya hemos tenido visitas de algunos ingenieros que están mirando el terreno ideal para la construcción de esa obra y ellos están mirando lo que es en qué parte va a estar mejor ubicada la obra. Ya ves que aquí en Nogales pues es puro cerro, entonces si es la parte baja, la parte media o la parte alta, pues yo consideré que sea la parte media porque es una parte más plana, pero ya ellos decidirán en qué lugar más apropiado se construirá la obra. ¿Se hará este año? Pues este año sí, mi hijo seca, porque ya ellos se comprometían a este año. Es que esta obra ya está desde el año pasado, pero los recursos creo que no, no habían llegado. Entonces todos los del año pasado quedaron ya para este año.